Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de mis programas del movimiento Amo Mis Curvas. Yo les he estado dando introducción y ahora en este caso pues ya vamos a ir comenzando a desarrollar diferentes temas. El objetivo de esto es desarrollar temas de crecimiento personal, de motivación, de estilo de vida, de todo lo que nos sirva para ser mejores seres humanos, algunos temas de coaching, todo va relacionado mucho con el coaching y con ser mejores cada día. Así que ahora vamos a desarrollar el tema de cómo comenzar a elevar nuestra autoestima. Saben que dentro de todo esto a mí me gusta siempre hacer consultas porque son los temas que más nos interesan. Y es que en muchos casos no sabemos detectar si estamos nosotros en el caso de una autoestima baja porque a veces suele confundirse con nuestros problemas de ansiedad, depresión, aunque realmente lo que tenemos que hacer nosotros es detectar si es nuestra autoestima la que necesita ayuda. Y esto no es complicado. El elevar nuestra autoestima no es algo imposible. Eso es lo que tenemos que ponerle mucho empeño. Y aquí van algunas alertas que podemos revisar para saber si esto es lo que nos está sucediendo a nosotros. Por ejemplo, tengo falta o nada de seguridad en nosotros mismos. No emito opiniones frente a otros por miedo a ser rechazado. O no me siento merecedor de las cosas buenas de la vida. Necesito la aprobación de otras personas cada vez que quiero hacer algo. Estas son cosas que no suelen pasar. O veo al resto de personas como superiores a mí y yo quiero ser como ellos algún día. Suelo atribuir también algunos factores externos a mi logro o a las cosas que me pasan en la vida. Tanto lo bueno como lo malo. De repente algún fracaso yo le pongo nombre y apellido a ese fracaso. No soy feliz. Me cuesta acabar con lo que comienzo. Y esto es porque pierdo la motivación muy fácilmente. Pienso también en mis debilidades con muchísima frecuencia. En todas las cosas débiles, en las cosas que yo no soy fuerte. Y en las fortalezas pienso muy poco. Me siento nerviosa o nervioso durante gran parte del día. No me siento atractiva o no me siento bella o no me siento bello. Pero todas estas cosas si usted las ha sentido en algunas situaciones es porque algunos de estos problemas están relacionados con autoestima baja. Y es necesario trabajarlo para que ustedes y todos nos asombremos de cuánto podemos hacer al tener nuestra autoestima fortalecida. El tema de mejorar nuestra autoestima puede comenzar después de que ustedes vean este video y pueden ponerlo en práctica. Esto es en base a algunos ejercicios que podemos hacer durante 30 días. ¿Por qué 30 días? Porque ahí van diferentes métodos que nosotros vamos a comenzar a utilizar. El primero, comenzar a dejar de machacarnos. Esto es tan fundamental. Tenemos que ser realistas tanto con nuestras virtudes como con nuestros defectos. No somos perfectos, ¿ok? Pero la intención tampoco es serlo. El objetivo de esto es ser feliz en la vida. Así que para lograrlo debemos de aceptar las cosas en las que no somos tan fuertes o tan buenos y aprender de ello. Y por supuesto también restar la importancia de las cosas que sabemos, ¿verdad? Que no sabemos hacer muy bien, sino que darle más importancia a las cosas en las que nosotros somos fuertes. Valorarlas, darnos cuenta de todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Vamos a observar y a ser conscientes de todo lo bueno que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué vamos a seguir pensando que soy un desastre? ¿A dónde me ha llevado este tipo de pensamientos? ¿Por qué vamos a seguir machacándonos si la vida está ahí, frente a nosotros? Es ahora. Es cuando. Otra de las cosas es comenzar a pensar en positivo. Cambiar esos pensamientos de, no puedo, voy a intentarlo tal vez, no sé si voy a poder, no voy a tener éxito. Porque no los cambiamos por lo contrario. Voy a poder, voy a tener éxito. Esto no va a salir bien. Soy mejor en esto. Porque esto parece que, pareciera como que es algo superficial, pero realmente no. Es como nosotros vemos la vida. Si nosotros vemos la vida de forma positiva, pues vamos a tener resultados positivos. Si nosotros vemos la vida de forma negativa, vamos a tener resultados negativos. Así que esto es otra de las cosas para comenzar a cambiar y a valorar nuestra autoestima. Número tres, ponete metas realistas y metas que podamos.